El ojo de halcón también le agregó un elemento de suspenso al juego para los aficionados al tenis, pero las interminables discusiones llegaron prácticamente a su fin a partir del año 2006, cuando Wimbledon implementó la tecnología de ojo de halcón, sistema que tuvo su debut el año 2002 como parte de la cobertura de la BBC en la Copa Davis para ese año. Partimos este segundo bloque con un nuevo detour. En esta oportunidad el destino es Brasil. El ojo de hoy говорит por aprobar el turno en cifras de terapeño. 2, 2, 3. Imposa a tu開o. Anti-DC, europa. Social energetic seatedapos para el grupo de deportistas Y significado. 4, 4, 4. Dos equipos de fútbol de Argentina, de Buenos Aires. Nada, me gusta mucho el fútbol, así que en mis tiempos libres miro un montón, aparte en el equipo en Defensa e Injusticia tengo un amigo que juega, así que también me gusta seguirlo. ¡Gol! 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 ¡Gol, carajón! ¡Gol! ¿De quién? ¿De quién? ¡De Defensa e Injusticia! ¡Vamos, carajos! Dos a uno. ¡Gol! ¡Sí! ¡Ahí viene la chilena! Nos vamos a ir cantando, obvio, cantando, guitarreando. ¡Pobre Rubén! No, sí. Esa la puedo llevar yo y el bolso ahí. En portugués se me llega a romper esto. O sea, se te puede romper la raqueta, pero la guitarra imposible. La guitarra no, no. Eso no se transa, no se negocia. ¿Qué estáis escuchando? Sí, pues. ABC. ABC. ¿Qué más se traduce? ¿Estás haciendo un brasilero? Yo soy brasileño. Argentino. Argentino. O mejor tu mundo. ¿Cómo te llamabas? Matías. Machías. Machías. Machías en Brasil. Están todos despiertos igual. Con los que salen aquí. Vamos a dormir. Quiero ir al baño. ¿Cuándo estamos en un bus sin baño? ¿No hay baño? No, voy a reclamar el ITF, güey. No puede ser posible. Es un bus que pagamos un cajo ahora para ir de una ciudad a otra. Estábamos en Linz. Y ahora vamos a Baurú. Son como dos horas de viaje, creo. Y nada, la organización puso... Un bus sin baño. Un bus sin baño. Llegué a Baurú. Es mi día libre. Y una pequeña vuelta al centro comercial para entretenerme un poco. Pero antes, almorzar. Acá es comida por peso. Guaraná es la típica bebida de Brasil. Buenísimo. La tienda es la típica de Brasil con las chalitas que ya llegaron a Chile hace un montón de tiempo. Pero, ¿qué es? Acá hay un montón de variedades. ¡Qué lindo! Tiempo muerto en Brasil. Muy típico de repente que uno termina de entrenar y nada, se viene al hotel y tiene un poco de tiempo libre. Así que estoy comunicándome con mi familia, con mi celular, mi moto. Y también estoy tomando un curso online por internet. Gestión empresarial exitosa para pymes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y nada, muy bien. Por ejemplo, me acaban de hacer esta pregunta. Desde una perspectiva financiera, el objetivo central de una empresa es maximizar el valor de la empresa. Así que, bueno, no sé. Son tiempos libres y disfrutar del descanso. Y llegó el momento de la contingencia nacional. Pero tal y como lo habíamos anunciado, estaremos informando y dando a conocer los resultados de quienes son el futuro del tenis en nuestro país. A continuación, actualidad. Chile busca extender su éxito en Copa Davis con motivo del regreso a la Primera División de América tras vencer por 5-0 a República Dominicana y marcar una inédita racha de 25-0 en cinco series consecutivas. Rendimiento que le abre el apetito al equipo dirigido por la histórica dupla Masurrios. Lama, Podlipnik, Saez, Garín y Nico Jarry han marcado un 2016 brillante con alzas en el ranking ATP en sigles. Y la consagración de en dobles con Julio Peralta y el propio H-Pod. Ambos entre los mejores 70 del mundo en la especialidad. 16 y 17 de julio, fecha donde Colombia estará al frente con Santiago Giraldo, Alejandro Falla y Alejandro González. Trío de temer en el equipo cafetero y que transformará a Iquique en una caldera por el ansiado cupo al repechaje mundialista, donde Chile puede soñar con regresar a la cúspide del tenis mundial. El Circuito Nacional de Menores sigue en pleno desarrollo, entregando las primeras unidades para el ranking travel tenis. En la región de O'Higgins se disputó del 31 de marzo al 4 de abril el Torneo de Menores Centro Español de Rancagua, competencia grado 1 que tuvo a los siguientes ganadores. En damas categorías 12, 14 y 16 años se consagraron Paloma Goldsmith, Josefa Fernández y Florencia Araya respectivamente. Mientras que en varones, en las mismas series, los vencedores fueron Nicolás Villalón, Renato González y Daniel Núñez. En 18 años, el campeón fue Javier González. Tras el campeonato de la sexta región, el circuito arribó a la capital. Desde el 7 al 11 de abril se realizó el Torneo Otoño Estat Francés, competencia grado 2 que agrupó a 8 series que también comprendieron damas y varones. Vencieron Isidora Cerezo en 12 años con Tanza Millas en 14, María Inés Ayapur en 16 y Valeria Ramírez en 18 años de la serie femenina. En tanto que en la misma categoría de varones, el vencedor fue Simón Parra. En 16 años se impuso Daniel Núñez, en 14 Felipe López y en 12 años Nicolás Villalón. Villalón encabeza junto con Daniel Núñez la clasificación del ranking travel tenis con 250 puntos. Mi meta es que me vayan bien en los COSAT que vienen ahora y después nos vamos a ir a Quito. Entonces ahí también quiero que me vaya bien para poder avanzar en el ranking nacional, sino en el COSAT. El tercer lugar lo detenta María Inés Ayapur con 180 unidades. Mis metas para el futuro es ya llegar a ser una jugadora profesional, ya estar entre las 10 huita profesionalmente. Y las metas para este año son estar entre las mejores del ranking nacional. Mientras que el cuarto puesto lo comparten Felipe López y Vicente Rivas con 175. O sea, obviamente los COSAT que siguen ahora y seguir jugando torneos y entrenando para seguir mejorando. También les consultamos a los tenistas sus impresiones sobre el ranking travel tenis. Muy buena idea, aparte hay chicos que no tienen tanta plata, entonces les puede servir harto para viajar a otras partes, conocer más países también. Encuentro una muy buena idea. Me parece excelente y es una buena iniciativa para todos los jugadores y para que jueguen y se convenzan y todo. Encuentro que la federación ahí tuvo una muy buena idea, porque igual esa plata es súper importante para todos los viajes y todas esas cosas. Y a mí, bueno, ahora estoy en ese ranking por ahora dos y el uno, así que seguir luchando. Cuando las cosas no salen bien dentro de la cancha o fuera de ella, puede producirse un fenómeno negativo como es la frustración. Pero, ¿se puede combatir? ¿Cómo se puede combatir? Estuvo con nosotros nuevamente en esta segunda temporada el destacado psicólogo deportivo Rodrigo Caguas y esto fue lo que nos conversó en Tu Team Necesario de esta semana. Hola amigos de Travel Tenis. Como siempre, apoyando el trabajo psicológico de los tenistas, hoy hablaremos de un tema esencial que probablemente a muchos de ustedes les ha ocurrido durante los partidos o incluso en la carrera deportiva, que es acerca de la frustración. ¿Qué es importante saber de la frustración? Nosotros podemos tener frustraciones parciales o totales. Frustraciones parciales son las que, por ejemplo, experimentan cada uno de ustedes en los partidos, cuando no se están dando las cosas. En definitiva, es porque no se logra un objetivo. Y también podemos hablar de frustraciones totales, cuando en fondo nuestra frustración sobrepasa un poco el tema de un partido en sí mismo. Tiene que ver más que nada con una carrera. Y ahí tiene que ver con el no logro de metas y objetivos. Para trabajar la frustración es muy importante, y tal vez lo más importante, es trabajar adecuadamente el establecimiento de metas y objetivos. Entender que existe una meta, que es la consecución final, y una serie de pasos para lograr esa meta, que son los objetivos. En la medida en que yo estos objetivos y estas metas las establezca de manera realista, medible y con un límite de tiempo, voy a estar trabajando de alguna forma el concepto de la frustración. Otro tip que puede ser muy importante para trabajar la frustración es trabajar el foco donde yo pueda tener durante el juego. En general, se sabe que el concepto óptimo es mantener un foco puesto en lo que está pasando, es decir, en lo que está ocurriendo en la cancha. Pero muchas veces para poder trabajar mejor la manera de la frustración, es importante a lo mejor salir de ese foco y volver al partido. De alguna forma tratando de establecer cuál es el plan de acción que yo debo realizar para modificar lo que está pasando. Muchas gracias por su sintonía y nos reencontramos en un próximo capítulo con mucho más tenis. Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube como Traveltenis. ¡Chao! No me va. Con un nuevo... Va de nuevo, vale. Va a otro. Voy a hacer una pausa. No iba a decir YouTube, igual está en... Muchas gracias por su sintonía y recuerden... ¡No! Con mu... No, perdón, 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 perdón. No. Con el auspicio de... Yoko Gawa. Moto y su nuevo smartphone Moto X Style. Elige el smartphone que te da más. Federación de Tenis de Chile. Trabajando por el futuro del tenis chileno, por más y mejor tenis para todos. Y Magic Play. Clínicas deportivas con magia para niños. Presentaron... Traveltenis. ¡Gracias por ver!